Bueno, primeramente fue un incendio alrededor de las 15 horas aproximadamente, donde nos informan por la alarma general de un incendio en Prioti al 700, donde había una casa que estaba con un inconveniente con un incendio en la planta alta. ¿Se sabe a qué se debe ese incendio? Fue por una estufa, en realidad tiene un conducto la estufa que sale por un techo en la planta alta y evidentemente un desperfecto en esa salida, donde tiene contacto con la madera del techo propiamente y tuvo ahí el foco puntual del incendio. ¿Se quemó mucho la casa, el techo? No, no, gracias a Dios no pasó a mayores, más que el incendio de unos 2 metros cuadrados de área, digamos, donde tiene el contacto el conducto este. ¿Se pudo apagar el sofá rápido? Sí, sí, cuando nosotros llegamos, bueno, ya lo habían sofocado con un matafuegos y bueno, nosotros nos abocamos a que no pase a mayores, digamos, descubriendo esa zona, sacamos la madera y bueno, ya no había más fuego ni brasa. Enfriamos nomás un poquito el sector y ya nos quedamos seguros de eso. Contacto estrecho. ¿Cómo se trabaja en esos casos? ¿Cómo entran? Sí, nosotros en cada salida que tenemos hace ya, desde el inicio de la pandemia, salimos con todos los recaudos, digamos, con el barbijo, por supuesto, y con todos los elementos necesarios para cubrirnos nosotros. Y después, después de llegado el cuartel, hacemos una desinfección general también de cada bombero. O sea, un trabajo arduo. Sí, sí, más que nada siempre tratamos de no, por ahí, perezarnos en eso, digamos. Ser, digamos, cautos en tratar a cada siniestro como que tenga el COVID. De acuerdo, después es un accidente. ¿Qué fue y dónde fue? Y bueno, alrededor de las 4 de la tarde, terminado este siniestro, nos llaman por un accidente en Cochabamba y Ecuador, donde dos bicicletas, dos conductores de bicicletas, como que se impactan, digamos, enganchándose y bueno, uno de ellos queda con un golpe en la cabeza y bueno, lo trasladamos al hospital solo para la atención general. ¿Por precaución estaba bien cuando ustedes llegaron? Exactamente, sí, ya hace un tiempito que estaba porque, bueno, iba a ir el servicio de emergencia y después, bueno, no tuvo ambulancia para ir y fuimos nosotros, pero el chico manifestó solamente alguna dolencia en la cabeza y en las extremidades, pero propio del golpe nomás.